Baila Pienso también sobre qué imaginarte Y yo seré tu querido siempre y magia por qué hacer Mi nombre mirás, regreso serás, un juego místico haré Y vas a pedir desde el cielo que se consigue Tú solo querés bailar con los manos volar, volar, volar Si quieres te deseo, me alejís, te deseo, uno, dos, tres, te deseo Tú me vas conmigo, te deseo Yo para ti Uuuu 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 Entre la magia y mi poder, cerca yo estaré Soy sujeción que siempre aquí, tú te deseo voy a cumplir Tú solo querés bailar con los manos volar, 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 volar Si quieres te deseo, me alejís, te deseo, uno, dos, tres, te deseo Tú solo querés bailar, volar, 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 volar Tú solo querés bailar, volar, 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 volar A ver Mariana A ver Ana A ver Mariana otra vez Jajaja Grabaste Jajaja